Los ojitos en China, esa choriza le ya arregla el clima A la española tina, me pregunto si baila como camino Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maleante pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido El regreso fue inevitable Deca 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 de ahora escucharás lo mejor del reggaetón Reggaetón, ya está aquí el poder sónico El vengador Cuando yo te abrazo Oh esas sonrisa en tu cara en mi corazón abre paso Y mi cora me dice que solo a ti a quien debo hacerle caso Yo siento que a ti estoy atado como un palazo Lo quiero intentar contigo, contigo yo no quiero fracaso Si mi amor por ti es delito entonces que te abran un paso Porque soy Pablo Picasso Y esa sonrisita que me mata Yo sé como la crema de me mata Yo sé soy tos como de gata que me tiene loco y nada me encanta Y esa sonrisita que me mata Yo sé como la crema de me mata Yo sé soy tos como de gata que me tiene loco y nada me encanta Me tienes pensando en ti cada vez que te besabas Estoy loco por ti, tú me encanta que esperabas Y cada vez que sonríe mi pesar se me acaba Cuando tú me mirabas sentía que me transportaba Un poco especial, donde todo era distinto Solo estamos los dos, ya no hay terceros, ni quinto Una extracción a ti es locura, es como un instinto En tu cielo pongo pajarito, yo no lo pinto Porque para mí tú eres algo especial Eres otro nivel, es algo muy anormal Si quieres yo le llego y solo dame una señal Y hasta el fin del mundo yo te busco a ti millar No necesito un Rolex, tampoco un Casio Yo performo con tu pelo lacio Me tiene el corazón fuerte, soy mi padre al gimnasio Y si serás tu ronda tú me llevas hasta el espacio Simplemente yo te beso y te abrazo Esas oportunidades que nunca paso Tus besos son el agua y mi boca siempre el brazo Y quien se los bebe de mi boca y nos rechazo Y esa sonrisita que me mata Tu se como la crema de nata Y esos ojitos como de gata Que me tiene loco y nada me impacta Y esa sonrisita que me mata Tu se como la crema de nata Y esos ojitos como de gata Que me tiene loco y nada me impacta Está mezclando El DJ que no juega ni un poquito DJ Fabián Eduardo Todo lo que nos prometimos Se quedó en el acto en briquel Juntos nos cubrimos los chismas que esperan amanecer Te llevé pa' papi, te llevé pa' que queen Y querías comer Ojalá me hubiera dicho que era la última vez Pa' verte robar tu herrilla Me duele que no seas mía Hoy salgo de cacería Mami, ¿cómo me olvidas? Si yo desde esa noche ¿Qué te conviene el porche? Si te ves, soy tuya Y ya ni me reconoces Pensándote Que yo ni fumaba, pero me noté Salí con otra, pero me spotié Fue la mala suerte que fue en mi hotel Donde lo hicimos y nos quisimos Ya no me trata, flow desconocido Está cabrón que ni nos despedimos Sentir a otra no tiene sentido Tú eras mi kitty y yo tu friki Los bellaqueos saliendo de kiki Tú te quedaste con la jackie y la jizy Tengo esperanza de buscarla y saber de ti Claro que no puedo ver tu estado O si te mudaste de estado Porque ya yo soy tu pasado Claro que por tu casa he pasado Pero nunca te he encontrado Si hubiese sabido, me hubiera pasado Y rico chingándote Haberte robado todo el día Me duele que no seas mía Hoy salgo de cacería Mami, como me olvidas Mami, como me olvidas Si llores de esa noche Que te conviene el porche Y te ves, soy tuya Y ya ni me reconoces Aquí está el vengador El vengador El vengador Para que veas rostro Para que veas rostro Somos un colectivo que se adapta a las exigencias de ustedes Que rica te ves Se te oye el trotito montándote en la guagua Me ves con el R en la falda La calle está mala, diablo, mami Tú estás bien rica, está en cualquier outfit Y qué rico que me digas tú, esto es pa' ti Tú, esto es pa' ti también Muchas personas nos envidian cuando nos pegan Tengo un peine cien y soy celoso Si me la mira te robo los cosos, cabrón Porque yo me iba al bebé Yo soy su baby boom Y su igual a la rampa Una combi perfecto Lo jangueo, la costumbre A que chingo más su espércita Yo me iba al bebé Yo soy su baby boom Y su igual a la rampa Una combi perfecto El gangueo, la costumbre A que chingamos sin A que chingamos sin pensé Cráter Audio A que chingamos sin pensé Cráter Audio Solo pa' chingarte suelto el paro Mami, tú te enamoraste De los tatuajes y la cara de mal El tambor lleno de halo Estuve frutándome de calle Y la pille con la cesta como Gustavo Fíjame la mamá Y me dice que me ama Son los zapantis de marca Me pongo como esto Y la rodillo como al caja En mi bicho tú te enchás el cabecita Te pasa el tren Chingamos la Mercedes-Benz Te chingo bien La rola y prende un filiplén Si pendecido Por el que nací en Belén Adán y Eva Chicando en el muerto de Edén Mami, por ti yo le rompí el contrato a Lucifer Tú me das pa' cuando ni yo mismo me caigo bien Tú eres mi orilla cuando estoy perdido en Maravillel Me dice que ella ama a Emma pero diálogo en el vengador Porque ella en mi Barbie bitch Ey, yo soy su baby boo Y su iguela de un po' Una combi perfecto En los hongueros la costumbre A que chingamos siempre Ay, ella en mi Barbie bitch Y yo soy su baby boo Uh, uh, uh Y su iguela de un po' Ey, una combi perfecto En los hongueros la costumbre A que chingamos siempre Dime, mami, ¿qué es lo que? Que esta noche te paso a ver ¿Estás segura que no estás con él? Con las cuarenta lo va a correr Ay, ay, hija Lucifer Yo soy un demonio también En la cama hacemos un pacto Contando billetes de cien ¿Quiere que le meta donde nunca le han dado? Ese tortito es mío Ese elogino ha robado Yo soy tu maldito Que mejor te ha besado Que no me hable de calle Que pa' acá estamos armado ¿Quiere que le meta donde nunca le han dado? Ese tortito es mío Yo lo tengo asegurado Yo soy tu maldito Que mejor te ha besado Que no me hable de calle Que pa' acá estamos armado Mami, yo te rojo sin atado Y pasamos a la Dolce Tú me dices ¿A qué hora diste? Salgo a buscar en la Porsche Fabián Eduardo Con el M4 Activos que me arrebato Fumando pitos Que al rato Los dos con los ojos chatos Tú miras hasta yo tu gato Que no se pasen el dato Lo muerto Ese culo está abrido Y hoy vamos a echarle Un par de polvo mínimo Yo diciendo Te suciaría a lo oído Un novio que no me rompe por las redes Que yo lo he visto de frente Y él es tímido Prendemos un forro Y yo te lo meto sin gorro Quiere que le haga venir perrochorro Ese es mi perrita Y yo soy su cachorro Todo su cuerpo recorro Bachita Que mejor corte tú tienes Si quiero gastar los cienes Yo te llevo pa' la Gucci Y el pa' H&M Te busco en el Corolla Y yo en el Pelema El Vengador Diabólica Cada día te pone metódica Tú eres el que le quita la ropita Te pongo en posición erótica Te lo enrolo si quiere Aquí tenemos los poderes Tenemos mansiones y hoteles Bachita Te quito los altos Se maquilla y se arregla Y aquí que no hay regla Mi trabajo no es trabajo Siempre hay pata abajo Hasta en días de semana se celebra Necesito musa Llega al estudio pa' que me muse Se ganó la palencia y la yuce En la cartera a 10 mil le puse Cratera audio Sólida como un bloque Quiere que yo la toque Como un piano va a gemir Si viene se va a venir Yo no soy tu ex No te equivoques Lo que te amarras te resuelvo Es lo que se sienta muerta Y quiere vivir Le voy a dar sin que tenga que pedir Vas a botar humo Como lo que fumo Tú no quieres a alguien Que te arraste Pero yo te sumo No se me sale de la línea Como el sumo Tú eres el pasado Y nadie bebe nudo Tú no tienes problema En tu casa con el agua Pero quieres que yo te ponga el tubo Que bajo el pozo También te subo Es colombiana Siempre le digo Mami que hubo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Yo sé ya Tu pintura nueva La tengo allá Te vienes aquí Y te vas pa' allá Si tú la quieres Tienes que encerrarla allá Ojos que no ven Corazón Que no sientes Son ciegos ¿Qué va a sentir esta gente? No sabes dónde buscar Lo imposible que encuentren Como te va a enterarse Ella te miente Último El Vengador Sólida como un bloque Quiere que yo la toque Como un piano Va de mil Si viene Se va a venir Yo no soy tu ex No te equivoques Lo que te amarras Te resuelvo Lo que se siente muerta Y quiere vivir Le voy a dar Sin que tenga que pedir Antes de que te vayas a ir Te quiero dar gracias Por lo que pude vivir Me hiciste tan feliz Todo este tiempo junto a ti Me hizo creer En todas las cosas Que me hablaron de ti Ve si tú nunca cambiaste Yo ya no soy el que encontraste Después de todo Me pagas así Estoy mejor sin ti Así me quedé roto De esa fiesta en Berlín Solo nos queda la foto Mami no llores por mí Si tú ya tienes a otros Tú no eras así Jodíte lo de nosotros ¿En qué puta pensabas? ¿Cómo no vi que tú me engañabas? Iban cagada tras cagada Yo arrepentido Ya ni fumaba Los panas diciéndome que saliéramos Yo en la casa solo esperando por vos La chimbo no nos cambie un culo por los bros No vuelve a pasar Se lo juro por Dios Toda la funda que tengo con otra la voy a gastar Baby ya no llores Si total vamos a terminar Bebé gracias por nada No te pongas sentimental Perdóname por tanto Yo pensé que esto era real Estoy mejor sin ti Así me quedé roto Esa fiesta en Berlín Solo nos queda la foto Mami no llores por mí Si tú ya tienes a otros Tú no eras así Jodíte lo de nosotros Teddy Klein Que es mero perreo Y tú poniéndote a llamar Hoy soñé contigo Pero soñé que te vas Esas indirectas De la story baby No la mandes más Porque ya llevo otra noche sin dormir Pero de la farra que me di Si hoy me los tomo no es por ti Solo chimbas y guaro con las firmas Antes de que te vayas a ir Te quiero dar gracias Por lo que pude vivir Me hiciste tan feliz Todo este tiempo junto a ti Me hizo creer En todas las cosas Que me hablaron de ti Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de ayer No es de hablar Suelta el cel Pa' perrear Pa' tu y te aquí Pa' entonar El vengador Salió de Rusia Hola Ey, ey Estaba perdida Y ahora anda en to' lao Ey, ey Uno es prendido Y el otro está enrolao Ey, ey Hoy es el día Por si no me has probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón Que tú no quieres arreglo Dile a tu pai Que quiero que sea mi suegro Mami, tiene el party prendido Saca tu cibet Estoy sorprendido Me dijo que la amiguita está pa' el trío Ey, le lo quité un lío Si le ponen reggaetón Marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja locos en chulos como Belinda Meneyame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Ey, no me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Ey, si el DJ fuera pastor Nos casábamos aquí mismo Ey, baby barriar con otro Y conmigo no es lo mismo Eh, 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 Fercho Bad Bunny, baby, baby Salió de Rosa al Poblao Ey, ey Todo perdido y ahora anda en to'l lao Ey, ey Uno prendido y el otro están rolao Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao Fabián Eduardo Está con un Avenger El Arranger Ma' tú no eres Engel Tú eres Dengel Pásenme en el Lighter Pa' aprender Que esta noche es lo que hay Nadie es fiel Está con un Avenger El Arranger Ma' tú no eres Engel Tú eres Dengel Pásenme en el Lighter Pa' aprender Que esta noche es lo que hay Nadie es fiel Fin de semana de chateo Esto no es Ennevea No me gardeno Que estoy puesto pa'l pariseo Si en la mano to' los que se sienten como yo Quería bicho y se lo traje En la boquita como jarabe Pa' su contenido quiere que la grabe Con una Avenger Puntate la napa Ta' hecha, pa' ella no es fecha Whitey, pantallita en la teta Carita yo no fui para ser que fue Los sentimientos secos y la puse y we Se monta en el caballo Esto es una Reñel Mi bicho pa' ella no es un extrañel Se lo chupa Jolly Reñel Le gusta hacer cardio con su trainer Infracanti La busqué en la brecha y se montó sin panty Trotito sudadito pero dulce en candy Me la chinga y termino como mami Grater Audio Hicieron las 3 De la mañana en la discoteca Y ya entendí Porque esta hora es que todo el mundo pesca Me puse a pensarte No sé si aún tú quieres que te lo meta Y me puse a pensar que Estoy una gota de alcohol De llamarte y decirte mi amor Alguien que me quita el teléfono Pa' no cometer ese rol Estoy una gota de alcohol De llamarte y decirte mi amor Alguien que me quita el teléfono Tú y yo éramos el gran combo Cuando estoy borracho sabes cómo me pongo Tú eres un dije puta pero el mundo es redonda Y vamos a volver A chingarle la guagua que te compré Ven déjate ver Pa' hacerlo como la primera vez Estoy una gota de alcohol Y estoy una gota de alcohol De llamarte y decirte mi amor Alguien que me quita el teléfono Pa' no cometer ese rol Estoy una gota de alcohol De llamarte y decirte mi amor Alguien que me quita el teléfono Pa' no cometer ese rol No quiero llamarla Pero es que ella es mi culito favorito Y quiero darle to' los días Estaba loquita conmigo Y cuando estaba mal En el cuarto bien bellaca me decía Que le gusta cuando lo entro y lo saco Tú sabes que eso a mí me pone bellaco Una blanquita culona Con cara de fina Y le gustan los cacos 787 ya me dio con llamar Este macalá en yo pensando de más Las 3 AM y el orgullo se va Y la bellaquera que me dice Llama, llama, llama ¿Qué estás pensándome? ¿Qué estás pinchándome? Si tú estás con alguien Yo prefiero no sabes quién Permíteme hacerte los gritos Tú sabes que soy yo Que llame en asterito Alguien que me pare, pare Que aquí voy otra vez Dale, contéstame Dime por qué hace tiempo no sale, sale Tú no estabes mis planes Pero me di unos pales Y estoy una gota de alcohol De llamarte y decirte mi amor Alguien que me quita el teléfono Pa' no cometer ese rol Estoy una gota de alcohol De llamarte y decirte mi amor Alguien que me quite el teléfono Pa' no cometer ese rol Ay, yo tranquile mames Hasta ahora el bellaqueo Viene en spray Tengo ganas de buscarte Desde donde estés Que me quiten el teléfono O envío el text Es que odio tus peleas Y extraño el sex Bebé, yo no sé si estará Con otro en esta madrugá Pero sabe que eres mía Mía, mía Y de nadie más Aquí está el vengador 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 El vengador